Gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos al sorteo número 4932 de La Caribeña, autorizado por edu suerte en el departamento del Atlántico. En agosto y septiembre, gánate un smartphone con supergiros, realizando recargas y compras de paquetes igual o mayor a 5 mil. Participas en los sorteos semanales por uno de los 15 smartphones que tenemos para ti. Consulta términos y condiciones en www.supergirosatlantico.com.co Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de edu suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos, el número ganador de nuestro sorteo anterior es 7734. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Ahora puedes expedir tu SOAT fácilmente en la red de puntos supergiros del Atlántico. Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin expedir tu SOAT. Aplica en términos y condiciones, vigilado y controlado, Mintic. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta noche. En la primera balota, tenemos el número 8. En la segunda balota, tenemos el número 3. En la tercera balota, tenemos el número 7. Y en nuestra cuarta y última balota, tenemos nuevamente el número 7. 8377. 8377 es el número ganador de esta noche, 14 de agosto del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Suán, en el departamento del Atlántico. Felicitamos al afortunado ganador del baloto en la ciudad de Valle Dupar. 46 mil millones de pesos que entrega Supergiros, haciendo felices a más colombianos. Nos vemos mañana en nuestro próximo sorteo a las 2 y 30 de la tarde. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz noche para todos.